A ver, ¿qué nos queda de este caso, Antonio? Creo que no se había visto un caso así en el país, que se pida a un estudiante una muestra seminal para una tarea en el colegio. Se puede pedir un insectario, se puede pedir algún producto que no implique la violación de la privacidad de las personas, pero a raíz de eso precisamente surge la polémica. ¿Por qué pedirle a un estudiante una muestra seminal para una clase de educación sexual? Complicado, muy complicado. Realmente, primera vez que lo escuchamos, se complica más con la reacción de la familia de uno de los estudiantes, luego con la intervención obviamente de las redes sociales, que para eso es el escenario propicio, para complicarlo todo, para hacerlo crecer todo. Entonces, ahí está. Se ha suspendido a la profesora, por ejemplo. Veinticinco días. No va a poder dar clases mientras dure el proceso. Veinticinco días exactamente. Pero al mismo tiempo ella ha pedido disculpas. O sea, se ha complicado, Rubén. Se ha complicado. Se ha complicado y esperemos más bien que en algún momento, en algún momento con ayuda justamente de las instancias como la Defensoría, se pueda llegar a una especie, no sé si de salida esto, Rubén, porque se ha complicado. Así es. A ver, vamos a intentar esta comunicación con Brian Tintaya. ¿Cómo está Brian? Ahora sí podemos hablar en mejores condiciones, creo. Sí, muchas gracias, Rubén. Nuevamente reitero mi saludo a todo el pueblo cruceño a través de este medio, Radio Monumental, y estamos acá dispuestos a conversar con ustedes respecto a las acciones que venimos desarrollando desde la Defensoría del Pueblo. A ver, ¿qué ha conocido la Defensoría del Pueblo en relación a este caso? ¿Cómo ha enfrentado la situación? ¿Y si se convierte o no en parte en la querella iniciada? ¿O en su caso está tomando algunas acciones? Mira, Rubén, nosotros como gran parte de la población hemos tomado conocimiento de este caso a través de los medios de comunicación, ¿no? Respecto a los términos que hubiera utilizado la profesora en Minero. Perdón, ¿en Minero? Minero. Sí. Y las repercusiones que tuvo posteriormente. Es en ese sentido que nosotros hemos hecho un análisis como institución en defensa de los derechos humanos y tenemos una postura sumamente clara. Primero, una institución, una unidad educativa, un proceso de enseñanza, aprendizaje, tiene vehículos comunicacionales, ¿no? Es decir, se trabaja en mallas curriculares, ¿no? Y dentro de esas mallas curriculares existe el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y el Estado boliviano lo ha garantizado a través de normativa, a través de constitución, pero también a través de la ratificación de convenios y tratados internacionales. Es algo que es parte de nuestra vida colectiva. Ese es un primer punto que debemos de considerar. El segundo punto que nos da profundamente la atención es el sensacionalismo con el que es manejado este tipo de noticia, ¿no? Y por último, otro punto que no deja de llamar la atención es la percepción punitiva que se tiene respecto a cualquier tipo de falta o a cualquier tipo de malentendido, ¿no? Bueno, poner como solución una imputación, solicitar defensoría preventiva, es algo que no compartimos como institución, ¿no? Es en ese sentido que nosotros, como Defensoría del Pueblo, inmediatamente hemos sacado un comunicado. ¿En qué consiste nuestro comunicado? ¿Cuál es la postura institucional de la Defensoría del Pueblo? Primero, solicitamos que el Ministerio de Educación, que es la institución cabeza rectora en temas de educación, prácticamente a través de los circulares, a través de los instructivos, a través de las resoluciones, pueda generar directrices claras respecto a temas de educación sexual, ¿no? Es el tema que está en cuestión. Para que no exista algún tipo de controversia, malentendidos entre estudiantes, profesores, padres de familia. Y un segundo elemento que nosotros, y esto como medida preventiva, ¿no? Para que no vuelva a pasar en un futuro, en el sentido de que si bien los derechos sexuales y reproductivos son parte de la mayoría curricular, existen espacios, se nos escribe de trabajar y existen formas y canales cómo comunicarlos. Otro componente que también se ha realizado a través de nuestro comunicado es que no compartimos el criterio de solicitar detención preventiva e imputación por un acto como este. Tal vez el contexto, la forma en la que la profesora hubiera solicitado estas muestras de escena no sean las pertinentes, ¿no? Pero llegar a magnificarlo, llegar a empezar a hacer un cuestionamiento y solicitar la detención preventiva es algo que no se comparte desde ningún punto de vista. Por lo menos esa es la postura de nuestra institución. En otras palabras, no hay delito en la acción de la profesora respecto de esta tarea que intentó con los estudiantes. Sí, a ver, ¿qué entendemos nosotros? Primero, como profesor, yo soy parte, yo también soy profesor, no tengo la formación como profesor. Uno reflexiona y nosotros seguimos determinadas directrices. Ahora, la institución cabeza del rector, por ejemplo, el Ministerio de Educación, existe un SEDU, que existen distritales, seguramente deben de tomar las acciones que correspondan. Y estas acciones que correspondan lo manejan internamente, es decir, podría ser que sea una falta, o no era el contexto, no era la forma de solicitar esto, ¿no? Y se entiende. Y eso seguramente la institución, hemos solicitado eso, la institución, debería de sacar una circular para que no pueda volver a pasar esto en un futuro, ¿no? Pero llegar a establecer que es un delito, llegar a establecer que esta persona se la debe privar de libertad, es algo que no compartimos, ¿no? Bueno, sí puede haber como acto colectivo internamente la forma en la que estén momentos, es en estrategias pedagógicas con las que se debe compartir todo esto, pero no consideramos que sea un delito. ¿Qué implica ese acto colectivo? Quizás una sanción administrativa en la misma unidad educativa. Sin lugar a dudas, es lo que corresponde. Cada estudiante que asiste a la escuela, al colegio primario o secundaria, los facilitadores, conocidos como profesores, cumplen una malla curricular, ¿no? Y cada malla curricular tiene elementos centrales, ¿no? Y te dice también, es un sistema de competencias, por lo menos esto dice la ley Avelino-Señani, y el modelo educativo con el que contamos, ¿no? Entonces, esto se debe de trabajar en ese sentido. Con eso no establecemos que la forma en la que ha solicitado esta profesora, la forma en la que se ha comunicado es la correcta, sin lugar a dudas. Entonces, no era la forma en la que debía haber solicitado o pedido, y si querían hacer un análisis microscópico, podrían haberlo hecho con otro tipo de líquidos, por ejemplo, ¿no? Sobre este punto, la institución cabecera de rectora debería de activar de alguna forma correctiva, como usted mismo refiere, de forma administrativa, ¿no? De una llamada de atención, establecer que el tema de la educación sexual tiene sus formas de comunicarse, tiene materias específicas en las que se comunica, existe una interseccionalidad, existen momentos, ¿no? Y también comprender la idiosincrasia boliviana. Tenemos sectores que tal vez todavía no tienen una percepción solamente amplia sobre este punto. Entonces, ¿quién tiene que manifestarse sobre eso? La institución cabeza de rector, ¿no? Y para eso tenemos un Seduca, tenemos una distrital, tenemos un Ministerio de Educación, ¿no? Pero establecer que existe un delito y querer privar de libertad a la profesora es algo que no compartimos. Ahora, cierto, la profesora ha sido suspendida. Hay consecuencias sobre esta petición que había hecho a estudiantes. Primero, ella se disculpó, dijo que fue un error. Segundo, se defendió diciendo que no es ninguna pervertida. Tercero, cuestionó que sea sometida a un proceso. Ella dijo que no soy ninguna delincuente, ninguna antisocial. Hay otros antecedentes en este caso. El pueblo de Mineros se está movilizando hoy, ya lo había hecho ayer. El mismo alcalde de Mineros está respaldando a la profesora. Y hay otros elementos más, como que el padre de la denuncia dice que va a dejar en pausa la denuncia. La fiscalía ha tomado por oficio continuar con el proceso. Y el hijo, el estudiante, cuyo padre ha denunciado el hecho, se encuentra psicológicamente afectado, según la denuncia que conoció la razón. Es que le están haciendo bullying sus mismos compañeros estudiantes. No quiere salir. Ayer no había comido durante toda la jornada. Creo que hay factores colaterales que también ameritan el análisis. ¿Conoce de estos casos, Defensor? Sí, mira, hay algunos temas que se deben de establecer, ¿no? Uno de los procesos más delicados son el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que uno se debe de formar. O sea, existen canales y vehículos con comunicación. Este es un punto central. La forma en la que la profesora hace referencia a esto, o la solicitud que hizo, es algo que no compartimos. No fue pertinente. No fue pedagógicamente óptimo. Sin embargo, hay algo que también se debe establecer. El sensacionalismo con el que se manejan las noticias. Muchas veces, lamentablemente, muchas de las administraciones de justicia pueden llegar a responder a estas noticias sensacionalistas. Es una perspectiva puntiva. Es decir, vamos, como la población repudia este tipo de actos, entonces vamos a darle una medida cautelar. Es algo que no compartimos. Yo pienso que antes de tocar el tema debería ser algo que deberíamos reflexionar como instituciones que tomamos en esta temática. Lo primero es, existe un vacío normativo, existe una circular, existe una diestriz para ver el tema de educación sexual. Este acto se adecua, no se adecua. Es algo que vulnera algún derecho. Existe una falta. ¿Qué existe? Entonces, como medida preventiva, si esto ha sucedido ahora o sucede en otro tipo de espacios, como institución, viéndolo desde una perspectiva positiva, debemos de regularlo otra vez o sacar una circular y establecer el tema de la educación sexual. Se va a enseñar de esta manera, en este tipo de espacios, y van a utilizar este tipo de términos. Yo pienso que esta experiencia nos debe llevar a eso. Defensor, más allá de cuestionar, digamos, la forma como ha procedido la profesora en relación a esta tarea de cuestionar a los medios de comunicación por el abordaje informativo del hecho y de cuestionar la acción punitiva por un hecho que puede resolverse de manera administrativa. ¿Es posible que la defensora también pueda emitir alguna resolución en resguardo, por ejemplo, de los derechos de la profesora, que en este momento también debe estar sufriendo acoso de estos sectores radicales y conservadores en relación al error que ha cometido? A ver, hay cosas que se deben de establecer. Primero, vivimos en una sociedad plural, y en una sociedad plural todos somos distintos, o sea, tenemos distintas formas de aceptar las noticias. Existen sectores para los cuales esto puede ser algo sumamente grave, existen sectores para los que esto es aceptable. Nosotros como defensoría del pueblo siempre vamos a promover la cultura de paz, el tema de la cultura del diálogo y tolerancia, por un lado, ahora nosotros apenas nos hemos encontrado, hemos tomado conocimientos sobre este tema, hemos sacado un comunicado donde hemos establecido que como institución promotora, defensora de derechos humanos, tenemos una postura sobre este punto, la postura que hemos comunicado. Entonces, nosotros consideramos que internamente es algo que se debe de resolver a través de un proceso tal vez administrativo, es que cuál es la institución cabeza del sector, dónde se encuentran los peritos de procesos de enseñanza y aprendizaje, y quiénes podrían establecer si ha existido una falta, por ejemplo, o esto estaba de acuerdo a la malla curricular, son las instituciones educativas, el Ministerio de Educación, el SEDUCA, las distintas, son estas, que prácticamente tienen esa función, tienen esa atribución, tienen esa competencia. Nosotros lo que solicitamos es el cumplimiento de los derechos, de absolutamente todos los derechos humanos, tanto de las personas que se sienten, tal vez agredidas, como de la profesora, pero nosotros consideramos que no se debe llegar a ese punto, de decir, vamos a armar una denuncia penal y vamos a privar de libertad, pero tampoco debemos verlo como un caso aislado, como muchas personas lo ven, no sé si esta profesora ha establecido esto, es algo que debería de llamarnos a la reflexión, y ver qué pasa de aquí en adelante. Podría darse eso con este tema, o no podría darse, entonces, ¿para qué existe la política pública? La política pública y la normativa deberían de pensar en un futuro, más que estar pensando en un caso del contexto, de la defensa, ¿qué va, qué viene de acá en adelante? ¿Cuáles son los retos de acá en adelante? ¿No? ¿Y podrá hacer la defensoría algo en relación al bullying que está sufriendo el estudiante cuyo padre ha denunciado el hecho? Mira, nosotros como defensoría del pueblo siempre vamos a promover el tema de la cultura de paz, el tema de la tolerancia. Es algo determinante. La defensoría del pueblo tiene un mandato en la Constitución, la ley 870, donde se establece de forma clara que es una inserción promotora, que promueve el ejercicio de distribución de los derechos, la promoción. En ese tipo de casos, que llegan a ser muy sensacionalistas, las acciones que pueden tomar los vecinos, los ciudadanos, no dependen solamente del comunicado que estamos desarrollando. Es decir, hemos sacado un comunicado donde solicitamos que el ministerio pueda desarrollar acciones. Si esta persona está viviendo algún tipo de acoso, nosotros tenemos una oficina acá en el primer anillo, en la avenida Andrés Ibañez. Nosotros siempre vamos a estar presos a cualquier tipo de acción que se pueda desarrollar, tanto con la profesora como con el estudiante o la familia del estudiante. Entendiendo que la delegación defensorial de Santa Cruz no está de acuerdo con una acción punitiva por este hecho, ¿puede constituirse en parte en este proceso que se ha abierto contra la profesora? Mira, lo que nosotros vamos a hacer es que cada institución, por ejemplo, la institución que es la encargada quien dirige toda la investigación penal es el Ministerio Público. Y en caso de que se ha abierto una investigación penal sobre los actos de esta profesora, prácticamente el Ministerio Público tendrá que valorar, es la institución que va a valorar cualquier acción que se venga a desarrollar. Entonces nosotros como institución respetuosa de lo que nos dice la teoría constitucional, por ejemplo, la censuridad del pueblo y el Ministerio Público, son instituciones de extrapoder, eso nos dice el derecho constitucional. Entonces solicitamos que cada institución prácticamente actúe conforme a derecho. Y si en algún momento existe algún tipo de vulneración de derechos, nosotros también estaremos ahí haciendo seguimiento. Nosotros estamos haciendo actualmente el seguimiento para ver cuáles son las acciones que se desarrollan. Pero en caso de que se activara una medida cautelar contra la profesora, también solicitaremos cuáles son los criterios que se han desarrollado, que no consideramos que están pertinentes al momento y tampoco deseamos que lleguemos a ese punto. Muy bien, delegado, gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio y también en Radio Monumental en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, agradecido por el espacio. Y aprovecho para difundir que la defensoría del pueblo está abierta a nivel Bolivia. Tenemos delegaciones departamentales en los nueve departamentos, tenemos una oficina nacional en La Paz y es una oficina del pueblo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. A ver si a conversación de vuelta nos pasa, por favor, a través de producción, el comunicado que ha emitido el defensor del pueblo en relación a este caso. Le vamos a rogar, defensor. Muy bien, así lo vamos a hacer. Muy bien, gracias. Gracias. Era Brian Tintaya, delegado defensorial. Es el representante de la defensoría del pueblo en Santa Cruz. Claras las exposiciones que nos ha planteado en función de un comunicado que inmediatamente ocurrido el hecho en Minero ha difundido el defensor del pueblo en Santa Cruz. Sirven, claro, y además la explicación también.